¡Gracias! Y a todos los que nos están viendo, deseo lo mejor. Bueno, ¿cómo ha finalizado el año? Me imagino que muy bien esa entrada, ¿no? Ese final, ese minuto que hace ya que despidamos al 2016 y empieza el 2017. ¿Cómo ha sido para ti, Isabel? ¿Cómo ha sido dejar, abandonar el 2016? Pues la verdad ha sido muy emocionante porque es nuestra primera noche vieja en Arenal Beach y estuvimos a tope, tuvimos una fiesta estupenda, empezamos con el pie derecho adelante y bailando y con cohetes, con champán, la gente muy contenta, nosotros muy felices, muy bien, muy bien. Bueno, fíjate qué mejor manera de empezar el año que al sol, que la costa del sol y lo hemos comenzado con el sol, a veces esos son buenos augurios para este año. ¿Qué le has pedido? Sí, sí que es verdad. Bueno, yo le he pedido que sigamos adelante con este proyecto grande que es Arenal Beach. Salud, por supuesto, y que vengáis, que vengáis muchos a vernos, visitarnos mucho, que aquí se come muy bien, se pasa muy bien y Arenal Beach está aquí para vosotros. Bueno, que los extranjeros no son mucho de los Reyes Magos, pero igual que nosotros hemos incorporado a nuestra fiesta Papá Noel y los regalos de Papá Noel, pues también ellos incorporan también en sus vidas lo que es pasar a los Reyes Magos aquí en España, en la costa del sol. ¿Cómo va a celebrar Arenal Beach esos Reyes Magos? ¿Cómo lo vais a hacer? Bueno, tenemos abierto esta semana, toda la semana, menos el martes. Entonces, el Día de Reyes hacemos almuerzo normal, podéis venir a probar nuestra carta, nuestra carta de invierno, que ya son los últimos pocos días para probarla, porque el día 8, que es el próximo domingo, cerramos, es nuestro último brunch y ya volvemos a abrir hasta el 24 de febrero. Nos vamos de vacaciones. Muy bien merecida, muy bien merecida a las vacaciones, que no paras. Sí, 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 necesitamos, llevamos un año sin parar y ahora nos vamos todos de vacaciones a cargar pilas y bien, así que tengáis presente eso, que desde el 9 al 23 de febrero, del 9 de enero al 23 de febrero estaremos cerrados por vacaciones. Y luego ya, pues, aunque vendremos para el comienzo otra vez, vaya a cambiar la carta, va a haber cosas nuevas, sorpresas, vamos a tener cosas nuevas que nos llame la atención. Sí, 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 hay un montón de sorpresas. Tenemos un montón de proyectos nuevos, de reformas, de imagen, de espectáculos. Daniel, como buen chef que siempre cuida de su carta y cada temporada quita cosas, pone cosas nuevas, inventa algo nuevo y habrá una carta nueva a partir de marzo, seguro. La verdad es que habrás tenido muchas anécdotas que contar de este 2016, de tus clientes extranjeros, de todos los países, ¿no? ¿Cuántas nacionalidades crees que han pasado durante todo el año pasado? Ya tenemos que decir año pasado, aunque sea pocas horas que finalizó. ¿Cuántas extranjeros, de cuántas nacionalidades diferentes han pasado por aquí durante todo el año? Bueno, la verdad que de toda Europa, algunos americanos también, sudamericanos, muchos belgas, alemanes, ahora han venido muchos noruegos, de todas partes. Es un sitio muy internacional Marbella, es un sitio internacional, y aquí vienen igual en Arenal Vicente de todas partes. Bueno, como no sé si el gran chef querrá hablar del menú especial de Reyes, pues yo ya creo que tú lo vas a transmitir para que la persona que quieran despedir ya también, bueno, las vacaciones de Arenal Vicente, muy bien merecida, que sepan de qué menú es, qué va a tener especial Reyes Magos. Bueno, vamos a abrir como cada día, estaremos abiertos todo el día, y ofrecemos nuestra carta, que coman lo que quieran, hay paella de mariscos, arroz caldoso, hay un cochinillo lechal que hace Daniel, una receta estupenda, que lo recomiendo que vengáis a probarlo antes que se acabe el invierno, y en fin, tenemos vinos de primera, lo que queráis. Aquí estamos, con puertas abiertas, a esperar. Sí, de fe de ello, que he visto unos platos hoy pasando de arroces divinos, y unos bocabantes también, que decían, cómeme, vamos, divino, como todo lo que tenéis, todos los platos son exquisitos, porque lo hemos probado en vuestra trayectoria de hace muchísimos años, y mucho de ello lo habéis mantenido como el brand, y soy maravilloso, de verdad, enhorabuena. Esperamos ya la nueva apertura después de las vacaciones, bien merecida, y brindamos por este 2017 que acaba de comenzar, ¿te parece, Isabel? Brindamos. Felicidades. Felicidades. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo a todo el mundo. Todo lo mejor.